Están sacando toda la gente Porque viene el mar más para afuera Mucha agua tiene el mar Tirate de panza Miren como se ve con el gran muchete ahí ¡Fuera dice! ¡Fuera dice! ¡Fuera! 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 ¡Fuera dice! ¡Fuera dice! ¡Fuera! ¡Fuera dice! Pregúntenlo Si algo sucede ya nosotros lo hacemos con el amor porque nosotros ya nos retiramos Eso es lo que se toque Ah, ustedes ya cubrieron sus turnos ustedes? Ellos llegan hasta las 5 y ya después de las 5, si ustedes se quedan ya es responsabilidad de ustedes De cada quien? Ah! Está bien, está bien Y los abogamos para el culpa de nosotros Gracias Gracias Ya van a apurar el esquina Ah pues mejor es que hay que salirnos No voy a hacer Dije que hasta las 3 el otro día en horario No vieron más Ah ya son las 4 va? No, las 2 ahorita Más que mire como quedé todo lleno de arena Ahorita me la voy a quitar La voy a quitar No, 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 no Dice el mío, es el mío Por verdad porque si ya por su voluntad que se mete a la playa No, o sea ya no corresponde a ellos Ustedes van que grabar Y la pibra Aquí en Quimede tiene la de los dedos Aquí en Quimede tiene la de los dedos Aquí en Quimede de gualdeespaldas No, aquí en Quimede tiene los dedos Por eso se pone la mano de las cosas que van de aquí No vamos papá Aquí en Quimede de los policías Aquí en Quimede de los dedos Aquí en Quimede de los dedos Aquí en Quimede de los dedos Oiga el nicho le dije Tu papá que hace eso? Y viene la otra Y tiene el papá Y él lo engendró hija Por qué tanto? Tu papá tenía Tenía papá La otra Es que hacen las preguntas El verdadero padre Él tenía este ganado Él era el dueño No te digo pues Como yo lo conocí va Aquí andaba la pistola Si? Ah si? Ajá Tu papá Ahí está todavía Se fue en Quimede de los dedos Se quedó en Quimede de los dedos Se quedó en Quimede de los dedos Lo conocí a los veinte años Primera y última Tengo seis años ya Que ya no lo ven Ya no lo ven? Sí Yo lo conocí trabajando así Pero no lo ven Porque él apostaba hasta la casa Hasta los carros Hasta los hijos Hasta los hijos Hasta la mujer Y en Nante no apostó a la ñamaria No pues La apostó Hay veces que hay viejas Que solo es Yo me acuerdo cuando le traía la bicicletilla allá Que como allá por la casa llegaba pues a Tricanado Como allá a la par pues Me acuerdo yo que le traía la primera bicicletilla El papá de Higuayo Pero nunca se acompañó con la ñamaria ¿Ahora fue la niña? Solo así Solo así Un polvo real Diría Hasta allá y la norma sí pero siempre uno siempre tiene un papá qué les parece si vamos a dar dinero a quitar el agua salada que ya viera que ya vamos a ir antes de que eche la arena salió una lancha ahí en el qué aventura sb y apoyarlo para decirle también nosotros nosotros como grupo de como abierto como grupo de grupo de vaya para todos los amigos para éste lea del invitado que vayan a visitar allí al canal cruz verde barra santiago dice no está en la página de youtube como cruz verde barra de santiago así como se oye sí hombre no sé si tendrán solo son ustedes los que están en el canal no 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 como 12 como 12 bueno al igual algún día ustedes quieren venir aquí a un convivio no sé si tendrán cómo comunicarse ahí este no tengo número de tal guayo y y como el canal empieza pues hay varios varios que me han preguntado que como tales pero entonces el canal no le sale tengo que enviarles el link para que al igual en la plataforma de la página de nosotros está la flechita que va hacia abajo no es que este canal desde hace cuatro años pero el que nosotros tenemos ahorita como todo se ha reformado entonces lo hemos hecho nuevo el lobo hay meta ese es ese es ese es ese es ese es ese la comunicó nos hablamos gracias miren como andan aquí en puro traje de baño en pura vaina no es esa no es pura vaina no es pura vaina así no es pura vaina hay que decirle en poca vaina jajaja jajaja este güey hey volteen a ver en la cámara lo están tomando fotos de ellos que ustedes ahí a ver pues sí entonces empieza el canal ahorita de ellos 32 suscriptores tienen o 22 parece que y así es no porque nosotros le hablamos primero también miren a mí a mí a mí a mí a mí me da chiste porque le digo que es la mitad de vaina la mitad de vaina como ustedes dicen vaina yo puedo leer la mitad por eso de aquella que no se anima y son gemelas son gemelas bueno pues después de tanta jornada de trabajo va lo pedimos a los venimos a dar una vuelta aquí por la de vaina por la 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 playa san diego ella la playa san diego si quisiera ir yo y conocer a la playa san diego si lo a la playa san diego si quisiera ir yo a conocer allá yendo para el aeropuerto la libertad la libertad qué bonita yo lo he pasado por la calle en la playa san diego si hubiera sido ayer ya chumelo a la playa san diego chumelo es el primer video que los lleven en la playa tunco sí es el primer video que los compadre en la playa ya mero es el primer video que ya mero ya lo hizo para los jueces no te he ido vaya vaya para que viernes si no viste el primer video no tú ya no viste el canal igual que llevaba cada día